¡Encontré a uno de ellos! ¡Aquí la cabeza, piro! ¡Adelante, mis camaradas! ¡Vamos! ¡Adelante, mis camaradas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Repérense! ¡Felic!!! ¡Felicidad! ¡Felicidad! a short lapse in concentration would have gotten me killed the boat was well-appointed the dead guys looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies pirates with a manifesto psychos with a dream that sort of bullshit the radio maybe I could send out an S.O.S. certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover long after a party had turned sour the need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker I had to move carefully shh 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 No, 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 no. There. I could breathe again. Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas, and greed. So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the mo- While I'd been dead to the world, some of my shipmates were just plain dead. Where had they taken them? It was a different scene than the one I'd stumbled away from. There was everyone. I still didn't know what the hell happened. I didn't like to think what was behind the door. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. What the hell? What the hell? What the hell? ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de puta! ¡Aquí no hay nada! ¡Miguel! ¡Venid por acá! ¡Suscríbete! There was something firing these guys other than good old-fashioned socialist zeal. What were they looking for? It didn't make sense. Why would they leave the jewels and rip open walls? It didn't occur to me just what the other cargo on board could be. Don't be afraid of us! Brother, cover me, please! Where are you? Where are you? Where are you? There he is! There he is! There he is! There he is! Help me! 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 Leave me in here! Don't worry, fuck! Don't worry! But, yes… This isn't just, the old child… What do you have to repent this time? Sorry…. Well.. Ellos no ayudaron con mis brazos de agua, pero de verdad se siente bien. ¡Gracias! 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 ¡Avance! ¡Gracias! 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 ¡Qué matante! ¡Gracias! 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 ¡E alarmas castigas! ¡Suscríbete a mi otra familia! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay mucho tiempo que tenemos! ¡Here va! Hay un equipamiento en el truco al lado de mí. Es un maldito verlo que se va a perder. ¡We need a cruz arriba! ¡No hay mucho tiempo que tenemos! ¡No, no hay mucho tiempo que tenemos! ¡A la vez! ¡No hay mucho tiempo que tenemos! ¡A la vez! ¡No te lo mereces! ¡Porque tú! ¡Yo no, mierda! ¡Has un tipo! ¡Pues una vez! ¡No te lo mereces! ¡Jало que me desplejo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el hotel de Imperial Palace? Sí, eso es lo que dice. La gente va a entrar en grandes grupos, bajo guardia armada. Pero no es una estación policial. Y nadie viene de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo un policial, Max. Así lo dices. Es hora de descubrir lo que estaba pasando aquí. No me gustaba booking myself en la suite de presidencial, así que estaba buscando el baño. No estaba demasiado emocionado por las acústicas en este lugar. Un par de disparos parecía que hubiera entrado aquí con una marcha de marcha. ¡Ya! No se hizo fácil. Pero creo que nada de lo que sucedió iba a ocurrir. Esa es una pregunta que seguí pensando. ¿Cómo puedo...